...diferencia a través del Estado el mismo día para pedir que se digan récords de 5 años y se nos dio 24 horas para entrar. Acción que según la senadora Silvia García no tiene sentido, pues la investigación a Flaparejo todavía no termina. Porque invitaron los fondos el lunes diciendo que había evidencia, pero ahora se presentan hoy buscando evidencia. Algo que algunos consideran un acoso político y un ataque hacia las mujeres mexanas. Pero Flaparejo están atacando para negarles al exceso a servicios que son muy importantes para ellas y sus familias. Sin embargo, eso también pudiera representar preocupación para los pacientes que han recibido atención médica en estas clínicas durante los últimos 5 años. Ya que los oficiales están ordenando que se les entreguen documentos desde el 2010. Proteger la confidencialidad y la privacidad de nuestros pacientes en nuestra prioridad. Vamos a cooperar con esta investigación de acuerdo a las leyes y las regulaciones. Pero nuestros abogados están, la verdad, en nuestro siguiente paso. Por su parte, la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas se negó a dar comentarios sobre la investigación. Y mientras se acaban las 24 horas para que estas clínicas en Texas entreguen los documentos solicitados, también siguen corriendo los 30 días de plazo que tienen para responder a la noticia oficial de los recortes de fotos. Y cabe mencionar que a pesar del anuncio de recorte de fotos, los representantes del plan parecido aseguran que sus puertas siguen abiertas y que continúan aceptando Medicaid para aquellos pacientes que necesitan atención médica. Michelle. Y en otras noticias, la madre del estudiante de la Universidad Texas Seriana de Humboldt, arrestado, habló sobre lo ocurrido. Aparentemente su hijo, mejor años Garza, fue liberado de prisión tras pagar una fianza de 8 mil dólares por concepto de amenazas terroristas que publicó en la Internet. La madre de Bolaños Garza asegura que su hijo no es quien todo el mundo asegura. Los que lo conocen y se han relacionado con él, solo tienen cosas buenas que decir de él y de toda su vida. La madre del joven dice tener esperanza de que su hijo pueda terminar una carrera si es declarado culpable. Bolaños Garza enfrentaría hasta 10 años en una prisión, además de una multa de 10 mil dólares. Y después de una extensa investigación, las autoridades han identificado a dos sospechosos que pusieron amenazas para la escuela preparatoria Brazos Brut, esto en las redes sociales. Según la policía, estos estudiantes le refirían todo el peso de la ley por hacer amenazas terroristas. Y un exoficial del Distrito Escolar del Condado Seifert fue sentenciado a un año en prisión. El uniformado fue encontrado culpable de las acusaciones de opresión tras detener a una conductora porque presuntamente su seguro había vencido y su carro olía a marihuana. La mujer alegó que el oficial aparentemente le pidió que se quitaran los zapatos y la ropa interior para dejarla ir sin ninguna multa. El ex policía está ahora tras las rejas del condado Harris. En el caso de una nueva demanda interpuso el Estado de Texas contra el gobierno federal. En esta ocasión, la creencia es para la ley de salud del presidente Barack Obama. Esta jueves, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, invitó a otros estados a unirse a la demanda, entre estos a Canva y a Luciana. El republicano argumenta que el ObamaCare incluye un pago estatal de impuestos que es inconstitucional y que a Texas le ha costado 120 millones de dólares al año. Por cierto, el representante republicano por Wisconsin, Paul Ryan, oficializó aliado en su candidatura a la presidencia de la Cámara de Representantes. Esto tras obtener el apoyo rotundo de la bancada conservadora republicana, lo que prácticamente garantiza el conceso que había puesto esta semana como condición para postularse. Ryan va a asumir el cargo luego de la renuncia del líder de la mayoría, John Baylor. Y en otras noticias, miembros de las víctimas de abuso sexual del ex portavoz de Subway, Jared Poggle, recibieron un millón de dólares de recompensa monetaria luego de que se declarara culpable en agosto de cargo de fonografía infantil y abuso sexual. Las autoridades informaron que los cheques de 100 mil dólares fueron llevados personalmente a cada una de las víctimas y a sus padres. Y mucho más ahora que salir con cariño. Una explica de violencia lanzó serias acusaciones contra su marido, pero el hombre tiene otra versión. El huracán Patricia asciende a categoría número 5, convirtiéndose en huracán más fuerte en los últimos 50 años. Patricia pudiera llenar al estado de Trejas en los próximos días de contacto. Las autoridades se encuentran con una cultura en la frontera con México que era utilizado para el trasiego de drogas con el amor de marihuana por incautada. Miren, que si su niña, su niña, si su niña va a creer y se quito, en realidad, ¿sí? Véngase a Reorque. Si usted tiene 100 dólares, a usted que me engañe. Puede ser más 299 dólares de vez. Así que la capacidad, la celebración de empezando. En el centro de la música, me cuesta el 3 de cubrir el carro. Y trabajos juntos y puente en el equipo. De innovación contigo. Y quiero que tú seas parte de mi camino. Route to Innovation Tour, presentado por Misa. Una gira de conciertos de costa a costa. Visita univision.com diagonal Misa. Regístrate y no vienes ganar de boletos a un concierto en tu ciudad. Te quiero ir conmigo. Misa en Region Next Sites. Que te digan que sí, es fácil. Con el crédito dinero, sin recordar.